Vale, sí, la verdad es mañana y todavía no vamos a ir a comprar las cosas. Esto lo veréis, pues, en el día de la verdad por la mañana. Si queremos comprar la camiseta y todas esas cosas que nos dicen como hace un mes, pues no tenemos que la comprar. Equipo, no somos conscientes de lo que hemos encontrado aquí, ¿eh? Mirad lo que hemos comprado. Posiblemente será la mejor compra de hoy. Esto es una cosa que te pones aquí y te da aire, chaval, que vamos al Bernabéu en julio. Vale, un calor que flipa. A ver, equipo, esta es la que tengo pensado. Lo único que es que no cogí una camisa, entonces no sé cómo me va a quedar con la camisa que os enseñé que me iba a llevar. Entonces, bueno, voy a ver si me busca este chico una camisa y vemos. Vale, ya me han traído una camisa más o menos del mismo color para hacerme una idea, porque es que si no tenía ni idea de qué me iba a pasar. Ojito que ni tan mal, ¿eh? Me hace rellete, ¿eh? Me hace cochito, ¿verdad, equipo? Bueno, equipo, robéme que compro unos calcetines, porque debe ser que los míos, por lo que sea, pues no le han gustado. O sea, me dice, te los voy a comprar yo, pues vamos a ver lo que me trae. Veremos. Pues nada, equipo, me han hecho estos calcetines, que dice que es lo máximo que me permite. La verdad es que no queda nada mal. Me han dado dos opciones, esta de Coca-Cola y este de, a ver, de pizza. Yo creo que no me voy a quedar con los de Coca-Cola, pero posiblemente me lleven los dos, ¿eh? Porque está muy guapo. Es un poquito mi estilo, pero manteniendo el auge que me permite. Vale, al final nos hemos llevado la básica esta que os he enseñado antes, que queda muy guapa, y los dos tipos de calcetines. Entonces, bueno, ya veréis cuál me pongo. Ya. Pues, equipo, al final ha caído también un bolsico que me viene y que he pintado tú con el outfit, ¿eh? Bueno, equipo, ya hemos acabado. Vamos a ir a casita, nos lo probamos y mañana veréis cómo voy a la velera. Bueno, equipo, no sé cómo grabar muy bien esto porque es la primera vez que lo hacemos. Ayer, como habéis visto, estuve comprando lo que me quedaba del outfit, y ahora vamos a hacer un Get Ready With Me. Son las 11 y 10. En nada nos iremos a Madrid porque queremos comer por ahí y tal, pero eso ya lo veréis en el vídeo de mañana. Así que vamos a empezar a ponérnoslo todo. Tengo ya aquí las cositas preparadas. Vamos a empezar con la camiseta, este interior que nos cogimos el otro día y le metemos también ya la chaquetilla. Bueno, ya tenemos aquí... Yo creo que está bastante guapa, ¿eh? No me había visto con ella puesta todavía, pero yo creo que ni tan mal, ni tan mal. Así, venga, si queréis vamos a hacer una porrita. Yo, los únicos youtubers que conozco tanto como para que quiero que ganen son Wanja, Plex y Peldaños. El resto sí es verdad que voy un poquito más expensas. Joder, tío, no puedo parar de mirarme. Me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. Vamos a probar con los vaqueritos y vamos a ver cómo va cogiendo todo un poquito de color. Bueno, tema vaqueritos, yo creo que ni tan mal tampoco, ¿no? Ni tan mal, espera, me saco esto así. ¿Eh? Ni tan mal o qué. ¿Cómo veis, eh? ¿Cómo va quedando la cosa? Ya va cogiendo formita, ¿eh? No va ni tan mal esto, ¿eh? Y lo bueno de lo que os dije es que si tengo caro, pues pum, voy de gris de repente, ¿sabes? De gris la película, no de gris el color. Y como os dije el otro día, creo que iba a optar por los de Coca-Cola. Vamos a probárnoslo, ¿no? A ver qué tal nos queda. Yo creo que pueden quedar bastante bien. Porque con el tema de blanco y tal, quería que resaltar un poco. Porque ahora veis las zapatillas que también son blancas y tal. Y yo creo que puede estar bastante guapo la combinación. Encima estas dos rayitas negras le pueden venir bastante guay. La verdad que es que yo nunca me había puesto un outfit de este tipo. Pero bueno, es para ir la primera vez, ¿verdad? Hostia, ahora no sé cómo grabaros para que se me vea. Pero si me voy aquí atrás... Ala, ya sé. ¡Ya lo sé! Si me subo aquí, ¿se me ven los calcetines? Mirad, chavales. Eh, ni tan mal, eh. Ni tan mal el outfit. Ojo, que yo lo apruebo, eh. Hombre, para no apruebarlo yo, sin mío, ¿verdad? Le empezamos a meter lo gordico, eh. Las bambas. Vamos a ver qué tal me quedan con ellas puestas. Ojo, eh, que ni tan mal. Ni tan mal. Mira, para la miniatura. No, en realidad no voy a poner esa. Ni tan mal. Y ahora empezamos un poquito con los complementos, ¿no? Le metemos bolsito. Le metemos bolsito, que ahora le quitaré la etiqueta. Pero solo para que lo veáis. Le metemos bolsito. Eh, ¿qué tal? Y le metemos las Shofi, que al final yo creo que me llevo las de Tony Stark. Y le doy ese toque friki. Eh, ¿o qué? Eh, ¿o qué? ¿Qué os parece? Guapete, ¿no? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana tendréis todo lo que vivir en la velada. Pero bueno, ponedme qué tal voy. Ni tan mal, ¿no? Yo creo que bastante guay. Póndermelo en comentarios vuestra opinión. Ya sabéis que me importa muchísimo. Nos vemos en el siguiente equipo. Adiós.